¡Hola perra! No olvides pasarte a nuestro canal en Twitch para ver cosas bien chingonas como gaming, podcasts, producción de episodios en vivo y absolutamente todos los episodios de Vete a la Verge. Entra a twitch.tv-darkartcompany y síguenos. Venga en la descripción para los imbéciles que no saben escribir. La ubicación de Rodolfito nos muestra que se encuentra en la tierra de Zamaín. ¿Pero qué diablos? ¿Qué tiene que ver el Halloween con todo esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Interesante! ¡Es muy delicado eso de cagar! Sí, sí, es por eso que me pongo talco, porque cada vez que cago... ¡Ay, creo que ya valí verga! ¡Siempre que pasa esto en las películas, el guardia vale verga! No, si es que cagar es peligrosísimo, yo evito cagar cada que pueda... ¡Oh, por cierto, me pasaron un tipo buenísimo! ¡Hay que ponerse taco para que no se peguen los glúteos! ¿En dónde está el reno? ¡Yo hablo, güere! ¡Está en el último piso! ¡Toma el ascensor y...! ¡No tan rápido, gordito sensual! ¡Eso es todo lo que tienes! Ha, 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 ha! ¡No tan rápido, gordito sensual! La hago a un ladito para poder observar Es un ente muy peludo Doy un grito muy agudo Pues parece que mi suerte se acaba de terminar Soy víctima de un monstruo mortal Chacroboral Chacroboral Chacroboral